Uno de los mejores episodios de Bob Esponja, por una multitud de razones, pero principalmente gracias a los memes y el uso, ah, creativo del lenguaje, es un episodio de la segunda temporada conocido como Boca de Marinero. Este episodio comienza cuando en el cruzáceo cascarudo llega la hora de cerrar, y Bob está a punto de irse, pero Don Cangrejo le ordena que saque la basura antes. Cuando Bob va al basurero en la parte trasera del restaurante, se pone a leer lo que está escrito en el contenedor, y descubre una frase en particular, que dice, Cangrejo es un... Cuando Bob lee la última palabra, un recolector de basura le pregunta, disgustado, si besa a su madre con esa boca. Confundido, Bob Esponja le repite esta palabra a Patricio, que acaba de llegar, y él le informa que es un mejorador de frases, utilizado en conversaciones refinadas. El resto del episodio tenemos a Bob y Patricio descubriendo que esta es en realidad una mala palabra, y a Don Cangrejo intentando enseñarles el peso real de este tipo de palabras. Pero, como es de esperar de un show para niños, ellos realmente nunca usan ninguna grosería real. Hay sonidos de delfines, alarmas, sirenas, y hasta silbatos de barco, pero en realidad no son palabras reales. Lo cual es interesante, porque ya entrados en el episodio, Don Cangrejo menciona que hay 13 malas palabras que nunca deben usar. Calamardo pregunta que si no eran 7, y Cangrejo dice que sí, pero son 13 si eres un marinero. Y los muchachos están utilizando la número 11. Entonces, ¿cuáles son estas 13 malas palabras a las que se refiere Don Cangrejo? Específicamente, ¿cuál es la número 11 que usan Bob y Patricio durante el episodio? Y más importante, ¿logrará el equipo de Rulgea evitar que los desmoneticen al hacer un video tan peligrosamente desmonetizable? Descubra todo esto y más después de este dineroso corte comercial. El casino era y sigue siendo un lugar donde no solo puedes ganar dinero, sino también divertirte mientras juegas. El día de hoy, nos está patrocinando el mismo sponsor del FC Barcelona, una estúpida y sensual empresa conocida como OneXBet, que ha sido líder mundial en la industria durante 10 años. Es la compañía de juegos de azar líder, con la mayor plataforma de casinos y tragamonedas que puedes aprovechar para jugar gratis con todos tus descuentos y torneos. Es la plataforma más fácil de usar tanto para depositar como para retirar tu dinero. Además, no hay límite en las ganancias que puedes obtener y tienen muchas opciones de retiro. Si utilizas el enlace en la descripción e ingresas mi código de promoción 1XLULYEA, para recargar tu cuenta, puedes obtener 30 giros gratis en tu primer juego. Así que te invito a probar OneXBet, no olvides jugar responsablemente y revisa las normas respecto a tu país. Regresando a este peligroso pero educativo video, básicamente debemos empezar evaluando de qué forma se utiliza la grosería número 11, teniendo en mente el idioma original del episodio. Es decir, estamos buscando una grosería en inglés. El ejemplo más claro del uso de esta palabra es el de la frase en el basurero, que dice, cangrejo es un… pero algo interesante es que la palabra puede ser conjugada. Por ejemplo, hay una parte en la que Bob menciona, será un… placer. Y hay otra en la que saluda a Calamardo diciendo, hey Calamardo, como ching… estás. Nada más con estos ejemplos podemos descartar una gran parte de groserías del idioma inglés, porque hay varias que funcionarían en la primera frase, pero no en las dos segundas. Por ejemplo, si decimos que el cangrejo es un delfín, por no decir una grosería real, no podemos decir también, será un delfín placer, o, hey Calamardo, como delfín estás. Así, muchas de las teorías que hay en internet se caen fácilmente. Había una bastante popular de que la palabra era un insulto en inglés que se refiere de forma ofensiva a una persona homosexual, pero bajo esta lógica la palabra no funciona porque no puede ser conjugada. Lo mismo aplica para la teoría más popular en YouTube, que dice que la palabra es miércoles. Ya sabes, popis. Pero esto no puede ser conjugado así que no funciona. Pero si hablas inglés, hace rato estarás pensando en la grosería más común y versátil de este idioma. Una palabra fantástica, única, crujiente y quiricosa. Sí, la F palabra encaja perfectamente, porque puede ser conjugada de muchas formas y fácil la frase original en el basurero podría ser Crabs is a motherf***. Es decir, cangrejo es un hijo de en español. Así que, ¿caso cerrado? No, para nada. Verás, las teorías suelen detenerse aquí, pero hay un detalle que me hizo dar cuenta de la verdadera profundidad de este misterio y del extraño trasfondo de las groserías en fondo de bikini. Como ya dijimos, segundo cangrejo, la once es una de las palabras más fuertes, ni siquiera conocida por la gente normal, solo por marineros. Y la F palabra es, fácilmente, la grosería más común en el idioma inglés. Es una de las pocas palabras que te puedo garantizar que está en la lista inicial, pero no en la lista de groserías de marineros. Esto significa que la grosería es una grosería avanzada, pero en inglés, ninguna grosería realmente ofensiva funciona en todas las frases vistas en el episodio. Así que, investigué un poco más. Y descubrí algo extraño. Este episodio no es la única aparición de la grosería número 11, solamente es la primera. La mala palabra número 11 vuelve a aparecer en algunos episodios posteriores, como Muestras Gratis, de la temporada 8, y El bebé de Karen, de la temporada 12. Aparece también en la batalla de rap de la película Una esponja fuera del agua, dicho por una gaviota. Y hasta suena en el episodio de trabajos molestos de la temporada 1 del show de Patricio Estrella. Pero en realidad, su aparición más importante es en el videojuego de la película de Bob Esponja. En este videojuego, la palabra tiene varios usos. La escuchamos dos veces en Planktópolis, y es utilizada por Mindy en el nivel 6, cuando le explica un movimiento de ataque a Patricio en la versión de consola. Lo que nos interesa es la sección del juego en donde encuentran a David Hasselhoff. Aquí, curiosamente, el nombre de David Hasselhoff cambia por la palabra número 11. Ahora, en la vida real, seguramente fue un problema con el uso de los derechos de personaje de David Hasselhoff, y nada más lo estaban utilizando para censurar su nombre. Pero este es el único momento en toda la franquicia en el que la palabra número 11 es directamente traducible. Esto solo sucede en la versión de PC, porque en la versión de consolas ni siquiera se menciona el nombre de Hasselhoff. Pero tiene implicaciones muy extrañas. Según este videojuego, la traducción directa de la palabra número 11 es Hasselhoff, o David Hasselhoff, posiblemente. Pero antes de ponerle un sello gigantesco de resuelto a este misterio, aún queda una última capa por explorar. Habrás notado que todo el mundo habla sobre la primera mitad del episodio principalmente. Pero algo que también suele saltarse al discutir esto es el final de Boca de Marinero. Llegando al final del episodio, Don Cangrejo les va a dar unas latas de pintura a Bub y Patricio para que pinten el crustáceo cascarudo como castigo por usar ese lenguaje. Sin embargo, Cangrejo se golpea un pie con una roca, y sufriendo de dolor, grita las trece groserías. A lo que Bob y Patricio reaccionan con horror, y salen corriendo a decirle a la madre de Don Cangrejo lo que acaba de pasar. Al abrir la puerta, es recibida por una sinfonía de groserías de parte de los tres, lo que la hace desmayar. Al despertarse, los regaña por sus bocas de marinero, y los pone a pintar su casa. Después de un tiempo, la mamá de Don Cangrejo decide llevarles limonada, pero se golpea un pie y grita de dolor, acompañado del silbato de un barco. Es decir, una grosería. Los muchachos se escandalizan, pero resulta que en realidad, el sonido era la bocina del auto del viejo Jenkins. Y el episodio termina. Sí, me oíste bien. Don Cangrejo, Bob Esponja y Patricio confunden una grosería por la bocina de un auto. Esto nos indica muy claramente que las groserías son los sonidos que escuchamos. Es decir, estos sonidos efectivamente son censuras, porque después de todo, al momento de grabar el episodio, los actores de voz debían usar groserías reales, pero dentro del show, estos sonidos son las groserías. Lo cual vuelve a todo mucho más gracioso en contexto, porque significa que el viejo Jenkins tiene un auto con una bocina que dice madre, pero nos dificulta en nuestra investigación del día de hoy. O al menos eso parecería desde un principio. Lo que en realidad sucede es que estos sonidos son las groserías, obviamente. Es decir, la palabra número 11 es, en realidad, un sonido de delfín. Pero si quisiéramos traducirla a nuestra cultura, la grosería sería Hasselhoff, y es el equivalente de fondo de bikini a una F-palabra superpotenciada, solo conocida por marineros. Así que espero que este interesante y fonético video te haya gustado. Dale like si fue así y suscríbete para más videos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.